Hola a todos, como habrán visto esto no son animaciones en react y hablar de animaciones en react y bueno había otra charla que era exactamente el mismo tema entonces dije bueno vamos a cambiar y vamos a hacer otra cosa y vengo a hablarles sobre Deno, la charla que he titulado Nod está muerto, larga vida Deno, aquí en esta url tienen las slides, este es mi twitter si me quieren hacer preguntas o cualquier comentario ahí lo tienen, pero antes de hablar sobre Deno me gustaría ya que estamos en un evento de javascript me gustaría hablar en algo que es muy recurrente en la comunidad de javascript que es la fatiga de javascript, supongo que a todos nos ha pasado que nos levantamos, vemos las noticias, vemos twitter y hay 8 librerías nuevas que hacen exactamente proponen soluciones a problemas que nosotros ya estamos arreglando de alguna manera, dicen que es más eficiente, dicen que es una forma menos propensa a fallos si nos ponemos a revisar un poco el timeline de las librerías en javascript, pues a lo mejor sobre 2004 teníamos jQuery, después quizás pasamos a Angular, Ember o Backbone, cerca de 2013 salió React, 2014 Vue y quizás ahora parece que se ha estandarizado un poco y al menos en la parte de front, parece que React y Vue son como los frameworks más utilizados ahora y en realidad hace bastantes años que han salido. Pero sí que es verdad que a los desarrolladores, y yo soy el primero, nos encanta reinventar la rueda constantemente, es decir, nos gusta intentar buscar mejores soluciones a los problemas que tenemos y que tenemos que solucionar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso más concreto en el tema del React, que a pesar de que salió hace un par de años ya, la forma que tenemos de programar en React cuando React empezó, ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Por ejemplo, pues antes utilizábamos componentes definidos en clases, ahora utilizamos los Function Component, a la hora de reutilizar la lógica en distintos componentes, pues utilizamos diferentes patrones, empezamos utilizando Mixing, nos dimos cuenta que no eran lo correcto, empezamos, pasamos por High Order Component, Render Props, ahora parece que los hooks es lo que deberíamos utilizar, en el caso de los estilos, pues estilos planos, utilizamos SAS, CSS en JS y si ya nos vamos a tema de dónde manejar el estado global, pues tenemos muchísimas opciones, tenemos Flux, tenemos Redux, todas las librerías alrededor de Redux, Redux Zoom, Redux Promise, Redux Saga, Mobex, lo propio que provee React, el tema de contexto, e incluso salen soluciones a problemas que en un principio parecía que no teníamos, pero ahora yo cada vez que entro en una página y veo dos o tres spinners, digo, esta gente no está usando Suspense y deberían estar utilizándolo, ¿no? Y esto al final lo que nos lleva es a que muchas veces nos encontramos en la misma situación que Dana Abramoff en este tweet, que decía que estaba leyendo un código que estaba implementado en Redux, que había hecho hace cuatro años y no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí, y que en realidad lo único que quería hacer es una llama a una app, o sea, y estamos hablando de Dana Abramoff, que fue quien inventó Redux, o sea, algo tiene que saber al respecto. Y esto además no es algo que solamente pase en React, he puesto el ejemplo porque quizás es con la historia con la que estoy más familiarizado, pero también pasa con Vue o con muchas otras librerías. Y quizás, yo creo que todos a veces hemos tenido esa sensación de que estar actualizado en la comunidad o en todo lo que va pasando en JavaScript a veces puede ser bastante frustrante. Y a veces me pregunto si toda esa frustración la podemos intentar cambiar, intentar verla desde una perspectiva un poco más positiva y darle una pequeña vuelta. Al final, esa fatiga lo que nos quiere decir es que las cosas están cambiando mucho y eso es lo que nos produce fatiga. Pero si las cosas cambian, normalmente quiere decir que esos cambios son para mejor. Es decir, nadie hace una librería diciendo, oye, soy peor que la anterior. Es porque ellos creen que es una mejor solución. Es decir, que las cosas vayan cambiando para mejor y pueden ser un salto muy grande o muy pequeño, en realidad es algo bueno. Estamos buscando mejores soluciones o lo que por lo menos pensamos que son mejores soluciones a las que tenemos ahora mismo. Y buscar soluciones mejores, en el fondo para mí es la definición de innovación. Estamos intentando innovar. A veces lo que nos produce la fatiga es estar actualizado con tanta innovación. Y nos ponemos a pensar en tipos de mejoras que podemos, si podemos intentar clasificar esos tipos de mejoras, pues creo que podemos clasificarlas todas en dos grupos. Unas mejoras que van a ver los usuarios. No, por ejemplo, oye, he hecho unas mejoras en mi web y ahora en vez de cargar en tres segundos, carga en 300 milisegundos. Pues eso es algo que los usuarios van a notar. Cuando entren va a ver que la aplicación es mucho más rápida y es algo que van a apreciar. Pero después hay otro tipo de cambios que realmente los usuarios no lo ven. Son cambios que lo que van a mejorar son la experiencia del desarrollador, pero que directamente los usuarios no lo van a notar. Por poner un ejemplo de esto, quizás se entiende bastante cuando hicimos la transición de estar haciendo aplicaciones con jQuery a pasar a React. Antes teníamos que estar preocupándonos de tener el DOM perfectamente actualizado, que a lo mejor nos olvidamos de hacer un update en algún sitio y nuestra aplicación se quedaba rota. Y ahora, por lo menos, esa gestión de cómo actualizar el DOM, pues React la hace por nosotros y nosotros podemos empezar a centrarnos en otros problemas. Pero que en el fondo nadie te va a decir que tu aplicación es increíble porque usas React, porque usas Vue o porque usas cualquier otra cosa. Es decir, a día de hoy podrías hacer una aplicación con jQuery que sea lo suficientemente buena para que tus usuarios entren. En el fondo, al final esa sensación de fatiga nos la autoimponemos nosotros por intentar estar siempre actualizados y utilizar las últimas tecnologías. Y es algo con lo que tenemos que aprender de lidiar. Si sacamos una aplicación en jQuery a día de hoy, no pasa nada, está bien. O sea, mientras le sirva a los usuarios y los usuarios estén contentos con la aplicación, está perfecto. ¿Y por qué todo esto de tanta fatiga y tanto tal sin una charla de Deno? El problema es que me gustaría que al menos durante la charla intentáramos tener esa visión positiva de la fatiga. ¿Por qué? Porque sé que esta charla va a producir un poco de fatiga. Entonces, si no hubiera hecho esta introducción, pues quizás iban a salir un poco embajonados con esa fatiga, pero bueno, entendemos tener esa visión positiva. ¿Y por qué? Pues básicamente porque Deno, en mi opinión, es el primer competidor real de Node. Y Node es algo que yo creo que todos los desarrolladores, ya sea directa o indirectamente, utilizamos en el día a día. Da igual que hagas frontend, da igual que hagas backend, da igual que a lo mejor uses Python, pero utilices VS Code. Yo creo que directa o indirectamente, Node se ha convertido en una herramienta que todos utilizamos en el día a día. Y Deno, para mí, es el primer competidor real de Node. Acerca del título, ¿Node está muerto o la realidad Deno? Bueno, quizás a lo mejor era simplemente para que, título un poco llamativo para hacerles que vienen a la charla, pero no se preocupen que Node no está muerto y Node no se va a ir a ninguna parte. Hay muchísimas empresas que han invertido muchísimo en recursos y muchísimo esfuerzo en Node y siguen invirtiendo todavía para mejorar Node, para seguir mejorándolo y Node no se va a ir a ninguna parte. Además de todo eso, Deno todavía no está listo para producción, todavía tienen algunos bugs, todavía tienen algunos problemas de performance y todavía ni siquiera tienen una versión estable, así que todavía las APIs pueden cambiar. Pero bueno, ¿qué es esto de Deno? Bueno, está la definición que tienen en su web, es un runtime seguro para Javascript y Typescript. Ya veremos por qué eso de runtime seguro y una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo presentaron fue ese concepto de darle también más relevancia a Typescript. El creador de Deno es Ryan Doll, yo creo que seguramente a algunos de ustedes les suena porque además también fue el creador de Node. Creó Node en 2009, dejó el proyecto en 2012 y se dedicó a programar en Go y muchas de las cosas de Go que le fueron gustando ha influido en las decisiones de diseño que está tomando cuando está haciendo Deno. Lo presentó el año pasado, creo que fue sobre esta época, en una charla que se titulaba 10 cosas de las que se arrepentía acerca de Node.js. Básicamente explicaba todos los fallos de diseño que ahora es muy fácil de ver y decir que fueron fallos de diseño, porque en ese momento fueron decisiones que tuvo que tomar y que son cosas que ahora mismo sería muy complicado cambiar en Node simplemente por el hecho de mantener la compatibilidad. Y todas esas pequeñas fallos de diseño es lo que le ha motivado a empezar a trabajar en Deno. Tenemos que tener en cuenta que Javascript ha cambiado bastante desde la creación de Node.js. Por poner un ejemplo, el tema de promesas y Async Way ya están dentro del estándar. En esa época no eran parte del estándar, así que había librerías de promesas, pero no formaban parte del estándar de Javascript. Pero sí que es verdad que todavía, si estamos trabajando en Node, de vez en cuando nos encontramos alguna función, alguna librería que sigue utilizando callbacks. Las cosas han mejorado bastante, por ejemplo, ya desde la versión 10 de Node tenemos una versión que utiliza promesas para las funciones de fichero. Pero sí que es verdad que todavía seguimos teniendo problemas. Por ejemplo, tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas de convertir funciones que utilizan callbacks, como este sec, y convertirlo en una versión de esa misma función, pero que devuelva promesas para poder utilizarlo de una forma razonable utilizando Async Way. ¿Cuál es la ventaja de Deno? Pues Deno ya llega a un lenguaje en el que las promesas forman parte del estándar, entonces lo lógico es que todas las APIs asíncronas que tiene Deno devuelvan promesas. ¿Qué más cosas han cambiado? El sistema de módulos. Cuando crearon Node, no existía un sistema de módulos y entonces tuvieron esa necesidad y crearon CommonJS. CommonJS fue siendo cada vez más utilizado y la gente dejaba que dijeron, oye, vamos a añadir un sistema de módulos al estándar. El problema es que CommonJS no resolvía las necesidades de módulos que tenía la gente en los navegadores, es decir, la gente en los navegadores necesitaba poder cargar módulos de forma asíncrona y es por eso por lo que no pudieron utilizar CommonJS y hubiera sido una buena forma de estandarizarlo todo, sino que tuvieron que inventar un nuevo estándar que fueron los EmmaScript módulos y entonces ya teníamos la diferencia, Node por un lado CommonJS y por otro lado los EmmaScript módulos. La cosa es que, claro, al final Node quiere seguir la estándar y se tiene que adaptar a todos esos cambios que aparecen y hay planes para que Node sea capaz de tener EmmaScript módulos. Aquí hay el plan de la implementación que ha sido bastante, ha creado bastante controversia por, no sé si ya han habido los ficheros .mjs y ese tipo de cosas, que al final todos esos problemas vienen dados por intentar mantener la compatibilidad y no romper todas las aplicaciones de Node que existen ahora, que existen ahora mismo. El sistema de módulos de Deno, pues utiliza EmmaScript módulos y únicamente puedes hacer dos tipos de import, import de ficheros con el path relativo o hacer imports directamente desde URL. Cuando haces un import a partir de una URL, cuando den en cuenta ese import, lo que va a hacer es descargarse ese fichero y además descargarse todas las posibles dependencias que tenga ese fichero, meterlo en una carpeta local y la siguiente vez que ejecutes ese programa, pues utilizará esa versión que ya tienes cachada, a no ser que utilices un flag para volver a cargar esos ficheros. Esto parece un cambio bastante sencillo, parece un cambio muy pequeño, pero en realidad tiene muchas implicaciones. Es decir, si ya vamos a poner directamente las URL de donde se tienen que descargar los ficheros en el import, pues ya no nos hace falta tener un package.json donde declaramos todas nuestras dependencias. Además simplificamos muchísimo el algoritmo de resolución de las dependencias, pero lo más importante de todo es que no vamos a estar forzados a utilizar NPM para publicar nuestro código. Es decir, si podemos poner una URL, podemos alojar el código de nuestros propios servidores. No sé si alguna vez se han parado a pensar en qué relación hay entre Node y NPM, porque NPM es una empresa privada. Es decir, una empresa privada es la que tiene el control sobre el registro público compartido con todas las dependencias que utilizamos en el día a día. Y el tema de las empresas privadas es que de vez en cuando se empeñan en recordarnos que su principal objetivo es ganar dinero, cosa que no está mal. Oye, soy una empresa, mi objetivo es ganar dinero. Perfecto. El problema es cuando nos lo recuerdan muy insistentemente con cosas como esto. Seguramente que a todos les pasa que nada más ver esto tienen que abrir ventana privada para poder seguir leyendo el artículo que quieren. Y no solamente esto, que quieras que no lo puedes llegar a entender en el sentido de, oye, Medium es una empresa que al final quiere ganar dinero. El problema también pasa cuando, ¿qué pasa si la dirección de esas empresas empieza a tomar decisiones que quizás no son moralmente correctas? Aquí hay una noticia que habla precisamente de NPM, que un par de empleados se juntaron y dijeron oye, vamos a hacer un sindicato. Y dijeron, ah, sindicato, sí, bueno, pueden recoger sus cosas e irse, ¿no? Entonces, quizás, si no estás compartiendo los valores de esa empresa privada, pero aún así estamos publicando todos nuestros paquetes, nuestro open source que queremos en algo que controlan ellos. Hay una charla muy buena que les recomiendo, aquí está el enlace, de CJ Silverio, que habla de todo esto, habla de toda la historia, porque esa noticia es solamente una de las que ha pasado últimamente con el tema de NPM, y habla de todo lo que ha pasado últimamente con NPM. CJ Silverio era la CTO de NPM, yo creo que algo sabría, y ya no está trabajando ahí. Yo creo que de toda la gente que seguía en Twitter que trabajaba en NPM, creo que queda uno nada más que sigue trabajando allí. Y como punto de resaltar de esa charla, simplemente comentarles algunas cosas de que es importante darse cuenta que el open source que hacemos genera mucho valor para las empresas, y que la mayoría de nosotros no esperamos dinero a cambio, simplemente lo hacemos por contribuir a la comunidad, que otros como nosotros puedan utilizar esas librerías, y eso es algo que está bien, pero hay otras empresas que puede que se estén beneficiando de eso. El registro compartido de todas las dependencias lo maneja a una empresa privada. Manejar todo ese registro cuesta bastante dinero, en realidad, aunque para nosotros no nos cueste nada, mantener todos esos servidores, dar todo ese servicio cuesta bastante, y lo más importante de todo es que NPM no nos tiene que rendir cuentas a nosotros, sino a sus inversores. Y hay que tenerlo en cuenta en el sentido de, ¿qué pasa si NPM mañana decide poner el registro de pago? No, ¿qué pasa? Todas esas dependencias que hemos estado subiendo ahí porque nos dan un buen servicio, al final son ellos los que los controlan. Todos esos problemas al final vienen por tener un sistema de módulos centralizados, y yo creo que el sistema de módulos que utiliza Deno, utilizando URLs, es una buena solución al problema de la centralización. Es decir, podemos utilizar, estas URLs podrían ser perfectamente GitHub, pero dices, ah, pero GitHub también es una empresa privada. Vale. Pero cuando GitHub haga algo malo, puedo redirigirle esto y ponerlo en axel.com y ya está. Y además, es una solución que es muy similar a cómo funciona la web. Es decir, en la web, normalmente cuando ponemos un tag de script, al final lo que estamos poniendo es una URL para que el navegador se lo descargue y empiece a ejecutar ese código. Vale. ¿Qué más cosas tiene Deno? Tiene soporte por defecto para TypeScript. Creo que todo el mundo que me haya oído hablar más de cinco minutos ha oído hablar de TypeScript porque me gusta muchísimo. Y bueno, he notado lo mucho que me aporta TypeScript ahora que hace dos meses he empezado a trabajar en un proyecto en el que no utilizamos TypeScript y veo que me paso todo el día en las DevTools intentando buscar cuáles son las propiedades que tiene este objeto o qué métodos tiene. Y también lo he notado en el editor. En el editor autocompleto digo, no me estás aportando nada. No me ayudas. Y bueno, pues eso. Deno incluye por defecto TypeScript, así que vamos a poder ejecutar directamente código escrito en TypeScript. El propio core, las funciones Javascript del core de Deno están escritos en TypeScript, así que van a tener documentación, todos los tipos bien definidos y demás. Y una cosa que me parece muy interesante es que vamos a poder importar dependencias que están escritas directamente en TypeScript. Es decir, si queremos publicar algo de código no vamos a tener que estar molestándonos en compilar esos Javascript, empaquetarlo de alguna manera para que un módulo lo pueda utilizar. No, directamente alguien va a poder simplemente poner la URL de ese código escrito en TypeScript y ya no se va a encargar de descargarlo, compilarlo y va a poder ejecutarlo. Vale. Tema de seguridad. Seguramente que a todos, bueno, a mí por lo menos me pasa que cuando estoy navegando no tengo miedo de las, no suelo tener mucho miedo de las páginas en las que entro, que puedan robarme contraseñas o que puedan acceder a mi sistema de fichero. Y en realidad es porque V8 es un sandbox seguro, está ejecutando código de terceros, pero tiene ciertas medidas de seguridad para impedir que accedan a la máquina. No utiliza V8, pero no tiene todas esas medidas de seguridad. No sé si oyeron hablar de esta vulnerabilidad en Node, la de EvenStream. EvenStream es un paquete que era bastante popular y el problema era que el maintainer de ese paquete pues ya no lo utilizaba, tenía muchos otros paquetes que mantener y no tenía tiempo suficiente para mantenerlo. Entonces simplemente le dio acceso, le dio control de publicación tanto en GitHub como en NPM, a otro mantenedor. Parecía que al principio hacía código, hacía cómics que estaban bien. La cosa fue que en un momento dado hizo un cómic que parecía inocuo, simplemente añadir una dependencia nueva. Añadir una dependencia nueva es lo que hacemos todos nosotros del día a día trabajando en Node. Con ese cambio publicó una versión en NPM. Y justo después dijo, bueno, esa dependencia ya no me hace falta, voy a copiar el código que estaba utilizando, era una función, tres líneas nada más y eliminó la dependencia y lo implementó en mi código. Hice la modificación en GitHub, pero no publicó una versión nueva. Es decir, ya teníamos un punto en el que la versión que estaba publicada en NPM era distinto a lo que había en GitHub. ¿Cuál era la vulnerabilidad? Esta dependencia de aquí estaba diseñada para intentar robarnos las claves de nuestra cartera de Bitcoins. Y lo mejor de todo es que al final de todo este problema se dieron cuenta porque a una persona le salió un warning de un deprecate de un método y gracias a eso empezaron a tirar el hilo. Siguieron tirando, siguieron tirando y se dieron cuenta de lo que estaba haciendo esta librería por detrás. ¿Vale? ¿Qué ofrece DEMO en temas de seguridad? Por defecto cualquier script que vayamos a ejecutar no va a tener ni acceso ni a la red ni al sistema de fichero. Si nuestro script utiliza algo de eso, pues al final nos va a salir un prompt, nos va a decir, oye, ¿quieres permitir acceso? Y si no queremos el prompt también a la hora de ejecutar podemos especificar algunos flags. Estos son los flags que podemos utilizar. Permitir leer variables de entorno, permitir acceso a la red, permitir leer ficheros, escribir ficheros y ejecutar su proceso. Pero lo mejor de todo es que tenemos un control un poco más granular de lo que podemos hacer. Podemos especificar cosas de este tipo, como permitir leer solamente de la carpeta TMP o solamente permitir conexiones a unos servidores en concreto. Entonces el problema que teníamos antes de la librería de EvenStream lo podíamos haber solucionado utilizando quizás lo de leer, no, porque a lo mejor sí que nuestro código tenía que leer esas claves, pero limitando las conexiones a servidores que vamos a hacer para evitar que esa librería pudiese conectarse a sus servidores para enviar nuestras claves. ¿Qué más? Una librería estándar. Bueno, todos sabemos que el core de Node es bastante pequeño y eso al final lo que ha hecho es que la proliferación de muchos paquetes es muy pequeño. Paquetes que a lo mejor a veces son funciones y a veces son funciones muy cortas. A veces son funciones que simplemente con el hacer el require ya yo creo que estamos gastando más caracteres que lo que nos hubiera costado implementarlas. Y además el problema es que muchas de esas funciones, muchas de esas librerías, existen muchas librerías para implementar la misma funcionalidad y este ha sido uno de los mejores GIF que define los micro paquetes que he visto en mucho tiempo. Existe una dependencia que nos dice si un número es impar, ¿vale? Yo creo que si lo hacemos en JavaScript a lo mejor son, no sé, tres caracteres. Yo creo que el require nos lleva más tiempo, ¿no? Después existe otra dependencia que nos dice si un número es par y esa además tiene como dependencia la anterior y lo único que está haciendo es negándolo. Bueno, este es el estado actual del ecosistema de paquetes en NPM. Vale, en D no quieren evitar esto. Quieren evitar esto y ese tipo de funcionalidades tan básicas, por ejemplo aquí, en este caso están hablando del ejemplo aquí, es un UID, generar un UID, pues quieren que esas funcionalidades formen parte de una librería estándar de D no para que todo el mundo que haga código para D no, pues utilicen las mismas librerías. Algunas de las cosas que tienen por ahora, pues tienen temas para trabajar con colores en la consola, para trabajar con fechas, para formatear código, para temas de WebSocket, TomML, algunas librerías, intentar hacerlo lo más. Tampoco hacer lo básico posible, pero que sea lo suficiente para las necesidades que solemos tener en el día a día. Además de todo eso, también quieren proveer un toolset de cosas que normalmente nos hace falta. Por ejemplo, para formatear nuestro código, aunque por utilizan Prettier, quieren proveerlo a través de un subcomando con deno.fmt, es muy similar a como lo hace Go. Después también un test runner y cosas como, todavía no lo tienen preparado, pero su idea es poder compilar toda tu aplicación junto con deno y generar un binario único que sea lo que tú distribuyes para desplegar en servidores o para lo que sea. Otro aspecto, el tema de la compatibilidad con los navegadores. Intenten ser lo más compatibles con los navegadores posibles y un claro ejemplo, por ejemplo, es el tema de la variable global. En node se utiliza la variable global y deno, prefiere utilizar la misma que se utiliza en los navegadores que utilizan Windows para evitar ese tipo de incompatibilidades. Vale, ¿cómo funciona esto internamente? Aquí tenemos v8, aquí tenemos nuestro código javascript ejecutándose y supongamos que tenemos que hacer una llamada a una función que no esté implementado en el código javascript, por ejemplo, leer un fichero. Lo que vamos a hacer es, este v8 a través de esta pequeña librería escrita en C++ que simplemente sirve para hacer de puente entre v8 y el core del core de deno, va a enviar un mensaje por aquí. El core de deno está escrito en Rust y el core de deno va a ser el encargado de gestionar esos accesos a recursos o diferentes conexiones o subprocesos. Y además de todo eso, pues como javascript es un lenguaje monohilo pero es concurrente, podemos acceder a varios ficheros a la vez, o podemos tener abierta más una conexión, pues nos hace falta un event loop. El event loop que utilizan también está escrito en Rust y se llama Tokio. Así que la arquitectura podría parecer muy similar a la de Node. La cosa es que Node le da mucha más importancia a esta parte de aquí y aquí han intentado aislarla, hacer esta parte lo más pequeña posible para no tener que trabajar con C++ y poder trabajar con Rust. ¿Qué más cosas? El tema de performance, como les dije al principio, todavía no está preparado para producción. Aquí abajo del todo es donde está Deno. Creo que Node es esta y esta de aquí es Hyper, que es un framework escrito en Rust para también hacer conexiones HTTP. Pero bueno, lo están teniendo en cuenta, tiene los benchmarks públicos en su página y es algo que están teniendo en cuenta porque quieren ser competitivos. ¿Vale? Si les ha gustado todo lo que les he comentado a partir de ahora, pues pueden empezar a utilizar Deno. Por ejemplo, si utilizan Mac simplemente con un ViewStall y si no hay muchas otras, esta es compatible con Windows, con Linux y poco más. Y ya con esto simplemente contar las conclusiones. O sea, Deno tiene un par de features que me parece que son bastante interesantes. ¿Y deberían empezar a utilizar Deno ahora mismo? Seguramente no. Seguramente no, a no ser que simplemente quieran experimentar con cosas nuevas y ver lo que se está haciendo. Y por otro lado, dejar claro que Node no se avalia en ninguna parte. Es decir, muchas empresas que han invertido ahí en Node y podemos estar tranquilos si seguimos utilizando Node. Y eso es todo. Eso es todo lo que les quería contar. ¿Si tienen alguna pregunta? Gracias. Gracias. ¿Cuál es la posible solución para, digamos, que si tienes que poner los flags de cada caso un import, y si tiene ese info en 7 en cartes de los diferentes ¿cómo haces para nosotros que se te olvide de cambiar de uno y de otro? la solución sencilla sería definirte un único fichero donde importas esas dependencias y exportarlas de forma que en todo tu código al final lo único que a lo mejor es tu dependencia y ahí importas lo que te hace falta al final, estás simulando un package JSON, sí, pero es tu código tienes mucho más control sobre las cosas que puedes hacer, además de eso hay un estándar nuevo que creo que se llama import mappings que creo que es algo de los navegadores y Deno también quiere dar soporte, al final creo que es un JSON donde quieren poner una definición similar nombre de paquete o librería y URL donde tengo que descargarla ¿para trabajar con Deno? ¿se compila? ¿o esto es JSON-time compiling? ¿o cómo se hace? ¿dónde se hace JSON-time compiling? ¿o qué compila? se compila, pero se compila en el momento de ejecución o sea, tú vas a ejecutar lo primero que haces es compilar tu TypeScript a Javascript y ya lo compila también es verdad que mantiene caché así que si tu aplicación tiene 10 ficheros y solamente ha modificado uno la siguiente ejecución solamente va a compilar ese en concreto si no hay dependencias y demás pero intentan optimizar esa parte pero la idea es eso compilarlo cuando vas a ejecutar a no ser que utilices alguno de los métodos como compile que al final es como el empaquetado ya para desplegar en producción ¿no? ¿y en producción? en producción seguramente al final cuando lo tengan listo vas a utilizar un compile que va a compilar tu TypeScript en Javascript le va a poner el binario de Deno al lado y lo va a meter todo junto de forma que tengas un binario y ejecutar tu aplicación se va a ejecutar ese binario y ya está ¿cuál es la propuesta? la propuesta al final es mantener las versiones en la URL o sea de la misma manera que hace que tienes este paquete en esta versión en concreto pues no sé si aquí había algún ejemplo bueno podrías poner UID barra 1 barra 2 barra 3 y simplemente con eso ya tendrías fijada esa versión en concreto y y ya estaría ¿a nivel de? ¿testeo? ¿a nivel de testeo? bueno lo que comentaste es que en combatería con librerías básicamente con todas porque no vas a poder utilizar ningún require así que todas las dependencias que tienes en Node muy posiblemente no te van a funcionar y en cuanto a tema de testeo ellos están proponiendo su test runner propio con denotest que quieren que sea como la forma estándar de escribir los tests en Deno pues ahí no sé sé que utilizan pretty por debajo pero no sé si tienen alguna opción de configuración o han sido un poco más allá de pretty de decir no puedes ni configurar las comidas simples o dobles no se puede ¿qué tiempo crees? es una pregunta que te la hago aquí que te pide pero evidentemente se llama para los que están haciendo pero digamos ¿cómo lo ves desde maduro? ¿para cuándo podría estar el proceso más comercial? por las charlas las charlas que he visto han dicho que para final de año quieren tener una versión una 1.0 por lo menos que a lo mejor en cuanto a performance todavía no va a ser ideal pero sí que por lo menos estandarizar las APIs que van a utilizar para que la gente pueda empezar a trabajar con ello ¿y en cuanto va a estar el tiempo para producción? no sé si no hay más preguntas por respecto a los flags los flags de seguridad dos preguntas en realidad la primera es hacia la parte del TypeScript entiendo que si tú para el sistema de módulos accedes a listos y accedes a network no el sistema de módulos va aparte y no tiene esas restricciones es decir tú simplemente por hacer un import no tienes que permitir leer de fichero o sea que hay un vector ahí exacto ese digamos que como los imports los controla deno y va por otra parte tienen tienen acceso para ahí y la otra es no estudiar tanto tanto en este tema de nodes ¿hay flags o puertos para hacer opt-outs de de disco y network en nodes? que ya sepan no no lo sé quizás quizás los hay bueno pues yo creo que con esto cerramos aplausos aplausos